El presidente electo Joe Biden indicó que durante su mandato espera ayudar a los indocumentados y revisará las políticas de inmigración de línea dura que ha promovido Donald Trump en los últimos años. Dentro de las promesas del demócrata está contemplado suspender los fondos del Pentágono, que definancia la construcción del muro fronterizo de Trump. A pesar de que Biden espera detener la detención de la construcción del muro, indicado que no derrumbará los más de 400 millas que hasta el momento se han construido. Dentro de 100 días enviará el Congreso de los Estados Unidos un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados, dijo Biden durante un debate presidencial. Asimismo, ha resaltado que planea proteger a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños y que han hecho vida en el país. Esto definitivamente no será fácil para la administración Biden, dijo la analista de política Sarah Pierce de Immigration Polling Institute. De acuerdo con la analista, suspender la construcción del muro fronterizo podría suponer un gasto mayor para el Estado. La administración Trump ha firmado muchos contratos con empresas para construir sesiones de muros fronterizos, así que va a tener que rescindir esos contratos, lo que puede conllevar tarifas importantes, explicó Pierce. Así que incluso no construir más muros bajo la administración de Biden podría tener algunos costos significativos, resaltó. A pesar de que el anuncio de Biden puede interpretarse como una buena noticia para los inmigrantes, es poco probable que se puedan revertir todas las acciones políticas de Trump relacionadas con temas migratorios, ya que muchas de ellas han llegado incluso a tribunales. Comparte este video y deja tus comentarios. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los clasificados de Mundo Hispánico. Donde podrás conseguir, tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com. Crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título. Selecciona la categoría. Sube la imagen que desees. La descripción de lo que quieras anunciar. El tiempo que quieras ver tu anuncio. ¡Y listo! Así de sencillo. Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa, llama al 404-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja con los clasificados de Mundo Hispánico. A partir de ahora, en todas las ediciones de Mundo Hispánico podrás ganar dinero. Sí, así como lo escuchas. Encuentra los cinco mundis escondidos entre las páginas de Mundo Hispánico. Ingresa en www.mundhispánico.com. Llena el formulario con la respuesta correcta y listo. Estarás participando para ganarte 250 dólares cada semana. El ganador será anunciado todos los jueves en vivo desde Mundo Hispánico Atlanta en Facebook y en la siguiente edición impresa del periódico. ¡Prueba tu suerte y gana con Mundo y Mundo Hispánico! ¡Prueba tu suerte y gana con Mundo!